...del certamen de belleza mil verano, organizado por el Club Deportivo Alfonso Ugarte de Chiclín y la promoción 2011 de la institución educativa en Cadar Cidazo de la Vega. Momentos previos al evento, las bellas candidatas se preparaban para lucir los trajes con las cuales demostrarían su arte y talento para la danza, algunas con trajes propios de la música regional, de la selva, la tradicional marinera y algunos trajes para baile moderno. Luego de la espera del numeroso público que se congregó en el Club Alfonso Ugarte, se dio inicio a la segunda fecha del concurso de belleza. Una a una las candidatas desfilaban modelando delante del jurado calificador, integrado por la profesora Palma de Marcos, el doctor Manuel Espejo Basilio, la licenciada Daniela Renquifo y el doctor Grecoque los Díaz. Acto seguido, las hermosas señoritas que se disputaban la corona de Miss Verano demostraron su destreza para la danza, temas libres elegidos por cada candidata y el momento más esperado por los espectadores, el desfile de las aspirantes a la corona en ropa de baño, haciendo gala de su estilizada figura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!